Un uso de la palabra a la diputada Mónica Mancha. Muchas gracias. Bueno, yo creo que claramente lo que fuimos viendo en todos estos tiempos de debate, en este y en el 2018 y en todos los años que venimos debatiendo este tema, es que estamos frente a un tema realmente complejo, polémico, difícil. Mucho hemos discutido y hemos tratado de separar la idea de la mujer y la madre, en esta idea de que muchas, una mujer o persona con capacidad de gestar tiene muchos modos de poder pensarse en proyectos y que a veces incluyen la maternidad y a veces no. Y realmente nos ha llevado tiempo y yo creo que todavía estamos en esa discusión, que no está saldada. Y cuando hablamos de una mujer que cursa un embarazo, rápidamente ponemos palabras que tienen que ver tal vez con nuestros pensamientos o con nuestros sentires, y entonces aparece la mujer embarazada igual a madre o el embrión igual a hijo. Y yo sé que esto es re difícil, pero me parece que es importante que también podamos analizarlo. No toda mujer que está embarazada se siente madre. Y hay muchísimas razones por las que una mujer o persona con capacidad de gestar decide abortar. Y como decía recién la diputada preopinante, claramente no es una situación fácil. Claramente a la hora de decidir la interrupción de un embarazo, se ponen sobre la mesa y se piensa y se trata de ver distintas opciones, distintas formas, pensar en un montón de cosas que hacen a la vida de esa persona. Y claro que la definición es trágica, por supuesto que lo es, y deja marcas. Pensar que atravesar un aborto podría llevarse con simpleza o sin todo ese halo traumático, doloroso de padecimiento, es complejo. Me parece que es intentar reprimir sentimientos que aparecen. Y que van a aparecer siempre, claro que sí. Claro que cuando una mujer o persona con capacidad de gestar aborta, lo más probable es que ese recuerdo la acompañe para siempre. En todo caso, ¿qué es lo que nos estamos planteando acá? Que esas marcas y que esa situación de padecimiento esté acompañada en qué punto? En el marco de poder ubicar esa situación, una situación que por otra parte existe, no es una situación que empezaría a suceder a partir de la ley. Es una situación que existe y que hemos visto por estadísticas, estadísticas que son aproximaciones también. Pero hemos visto la existencia de esa situación y si no, tenemos un montón de experiencias seguramente cercanas o propias que nos permitan también ubicar esa situación, sea porque, como decía hace un ratito la diputada Galear, sea porque nos ha tocado acompañar a alguna amiga, hermana, a veces también madres. Entonces creo que en este punto poder darle, ubicar a esta situación como una situación en última instancia, donde otras situaciones han fallado seguramente, es poder ponerlo también en un sentido de realidad, de situación que acontece. Yo creo que también es importante que podamos contextualizar este proyecto de ley en el marco de muchísimos otros proyectos o de muchísimas leyes que ya tenemos, mejor dicho. Cuando se habla de, estamos enfocando en este tema, sí, este es un proyecto vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo, pero ciertamente está en el marco de otros tantos proyectos o políticas públicas, podemos hablar de la ESI como una ley y como una política pública, podemos hablar del programa de salud sexual reproductiva y no reproductiva, podemos hablar de la ley y de todas las políticas públicas y cada vez más que tenemos en nuestro país vinculadas a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Son todas instancias que nos permiten también ir ubicando en el contexto este proyecto de ley. No es un proyecto que nace ahora, que marca ahora una situación, sino que es en el marco de poder historizarlo y de poder también historizar una lucha de tantos años, de tantas mujeres que venimos llevando adelante. Y otras mujeres que ya no están con nosotras, pero que han sido también referencias importantísimas a la hora de poder pelear por este derecho. El aborto es una situación excepcional en la vida de las personas, decíamos, deja marcas subjetivas. ¿Qué posibilidad nos genera este proyecto? Que si este proyecto es ley, cuando una persona tome la definición de interrumpir un embarazo, no lo va a hacer en soledad, no lo va a hacer de modo clandestino, no lo va a hacer con la desesperación de ver cómo junta el dinero para poder hacerse esa práctica, porque esa es una decisión tomada. Nosotras no estamos obligando a nadie a interrumpir un embarazo ni estamos planteándonos que esta sea una solución. Simplemente estamos planteando que es una realidad que existe y que esa realidad que existe, en tanto no esté regulada y en tanto no esté acompañada, significa la muerte de muchísimas personas en nuestro país. Muchísimas personas a lo largo de la historia, y es más, digo, si pensamos en las estadísticas que tenemos, hablamos de 40 mujeres que mueren al año por abortos clandestinos. Entonces podríamos hacer la cuenta, por ejemplo, de 2018 a 2020, dos años. ¿Cuántas mujeres han muerto? Por una razón y por una causa evitable. No estamos acá planteándonos si esa mujer puede hacer otra cosa. Digo, hay consejerías, las consejerías están funcionando, hemos escuchado distintos ejemplos de consejerías en distintos puntos del país que apuntan a esto, a decir, bueno, opciones. Poder pensar con esa mujer o persona con capacidad de gestar, ¿cuál es la situación? ¿Cómo llega a esa situación? ¿Y qué otras alternativas puede llegar a encontrar? Hay algunas que en esas consejerías y en esos ámbitos deciden no interrumpir el embarazo. Y hay otras que sí continúan con esa posición. Y hay otras, y mujeres adolescentes, que pueden decir en esas consejerías que no quieren abortar, pero que sí sienten una presión de su familia en ese punto. Y ahí también es hablar con la familia y poder trabajar con la familia. Esto que yo digo no son cosas que se me ocurren a mí, son cosas de escuchar a los equipos, de trabajar con equipos vinculados a centros de salud y hospitales, donde esto aparece también como distintas situaciones que emergen en esos lugares, en los hospitales, en los centros de salud. Entonces, me parece que en este sentido, poder abrir y poder pensar esta situación en toda su complejidad, que tampoco tiene que ver con nuestras situaciones personales. No tiene que ver con si nosotras abortamos o no abortamos y qué pensamos de esto en términos personales. Estamos pensando en una legislación, ni tampoco en cómo nos ha ido en la vida a nosotras, porque no somos, en ese sentido, la posibilidad de plantearnos como, bueno, lo que le pasa a la regularidad de las mujeres. No todas están en estas instancias. No somos parte, digamos, de una situación que pueda ponerse en comparación con la situación de muchas otras mujeres. Porque me parece que ahí también podemos pensar que nuestras realidades dan cuenta de las realidades de todas las mujeres y no es así, y no es así. Tal vez hemos logrado, por la participación política, por distintas razones, avanzar en algunas cuestiones, pero no es la realidad de todas. Y también nosotras sabemos, lo sabemos, cuántas marcas de la violencia llevamos en esta actividad y en un montón de otras instancias de nuestras vidas, porque la desigualdad de género también, creo yo, es una de las realidades que acontecen en nuestras sociedades. Cuando se habla de despenalización y legalización, cuando algunos diputados y diputadas plantean estar de acuerdo con la despenalización, pero no con la legalización. Estar de acuerdo con la despenalización significa plantearnos la posibilidad de abortos libres. O sea, baja la idea de la clandestinidad, ya no vamos a tener mujeres y personas con capacidad de gestar presas por abortar, como sí tenemos en la actualidad. Pero no estamos hablando, entonces, de una práctica segura y gratuita. De modo que volvemos a marcar, si no hay legalización, no hay práctica segura y gratuita. Si no hay práctica segura y gratuita, significa que las mujeres más humildes van a seguir con este trayecto cuando toman esta decisión de desesperación, de ir al lugar que puedan, de seguir adelante con consejos que no son los que están científicamente probados, como el uso del misoprostol. Y eso significa, entonces, nuevamente el riesgo. O sea, no la sacamos del riesgo de las mutilaciones y de la muerte. Por eso necesitamos que sea una política pública y en este punto es la legalización. Y necesitamos ahí que se piense como una política sanitaria, como una política que se va a llevar adelante en centros de salud, en hospitales, que como decían otras diputadas o diputados, hablamos de prácticas de baja complejidad, muy accesibles, ambulatorias, de acompañamientos. No es menor el acompañamiento. Y no es menor... Y también en este punto quiero hacer un paréntesis y pensarlo en relación a la conversación con mujeres que han atravesado la interrupción legal de un embarazo y han sido acompañadas. ¿Y qué tan distintas se sienten de otras que no han transitado esa situación en ese contexto? Las mujeres que han sido acompañadas y que han sido acompañadas en el marco de las consejerías o del equipo de salud, han transitado esa situación con más seguridad, sin sentirse juzgadas. Por supuesto que todos los mitos y todas las situaciones de culpabilidad se ponen en juego en ese momento. Por supuesto que sí, porque tiene que ver con los... De algún modo con los conceptos, con los modos que nuestra sociedad tiene también y hemos construido socialmente de construir nuestra subjetividad. Entonces, esto es parte también de todas las cosas que suceden cuando una mujer o persona con capacidad de gestar toma la decisión de interrumpir un embarazo. A mí me parece que cuando hablamos de la maternidad deseada y cuando pensamos en esos profesionales de la salud y esas profesionales de la salud que frente a una mujer embarazada le preguntan si lo quieren tener, están ejerciendo ahí también un acto de no dar por sentado que frente a esa mujer que está embarazada hay deseo de tener ese hijo. Y me parece que esto también es algo que tenemos que poder pensar y discutirlo. Nuestro lugar de trabajo, el pensar las leyes, bueno, es una experiencia y nos da esta posibilidad. El trabajar en los ámbitos sanitarios que tiene otra trayectoria y que tiene otro modo también de acompañar hace también que esta pregunta sea el efecto de mucho trabajo de profesionales a la hora de acompañar a las mujeres en esta situación. No esta pregunta de ¿querés tenerlo? Es una pregunta muy trabajada en los equipos de salud porque eso significa esto que decía al principio, no dar por sentado que donde hay una mujer embarazada hay una mujer que desea ser madre. Entonces, creo que por supuesto tenemos por delante y tenemos, digo, actualmente un montón de políticas que tenemos que poder construirlas de modo integral. Es cierto que a veces las políticas públicas no tienen la articulación y la integralidad que necesitamos para que ese acompañamiento y ese modo de ir pudiendo llevar adelante con las personas en el territorio desde una perspectiva comunitaria los distintos procesos por los que van pasando las personas. Pero están y en todo caso tiene que ver también con la implementación de las políticas, con la formación de los compañeros y compañeras que están trabajando en distintos lugares del Estado. Creo que tenemos que mejorar muchísimo también la aplicación de la interrupción legal del embarazo. una cosa es de lo que podemos dar cuenta en la provincia de Buenos Aires, pero cuando vamos a otras provincias vemos las serias dificultades que hay para la aplicación de esta política y creo que en ese punto también nos encontramos con situaciones donde la no aplicación de la interrupción legal del embarazo lleva a que muchas mujeres, personas con capacidad de gestar, muchas niñas, niñas que han sido abusadas y que cursan un embarazo producto de esa violación no tengan la asistencia que corresponde y terminan en microcesáreas y terminan pariendo y entonces a las marcas imborrables que dejan esa pequeña subjetividad la experiencia de las violaciones que en general como decían también el porcentaje más alto habla de abusos y violaciones intrafamiliares, a eso también le dejamos las marcas pienso en Lucía en Tucumán las marcas en el cuerpo las marcas de haber parido las marcas en la dilación en la dilación de poder interrumpir legalmente ese embarazo cuánto cuánto estamos también llevando a esas a esas niñas a una vida marcada por todas estas tragedias en ese sentido poder también hablar y poder trabajar en relación al abuso sexual en las infancias es un tema fundamental es una situación que acontece en muchísimas familias mucho más de lo que nos imaginamos y esto no es solamente un problema de los sectores vulnerables es un problema de toda nuestra sociedad pasa que los sectores medios y medios altos tienen mejores estrategias para esconderlo pero no es menos doloroso y menos y menos parte también de lo que significa después como efectos en esas subjetividades yo creo que cuando se habla del tiempo del tiempo si es oportuno no es oportuno es el momento no es el momento la verdad es que nosotras venimos peleando por esto hace muchos años y es el momento el momento en que podamos consolidar las mayorías las mayorías en nuestro espacio legislativo las mayorías que venimos construyendo desde hace muchos años en las calles en las organizaciones feministas el tiempo es el tiempo en el que podamos transitar y lograr esta ley porque las muertes siguen sucediendo porque las marcas que tanto nos preocupan en las subjetividades siguen aconteciendo y todo es peor si el Estado no regula estas situaciones yo creo que tenemos una responsabilidad enorme 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 y que y que desde nuestro lugar como legisladores y legisladoras no solamente la responsabilidad social de no poder abordar un tema o de tener tantas complicaciones para abordar un tema difícil de un modo que nos permita hacer reducción de daños no estamos evitando situaciones no las podemos evitar suceden más allá de nuestros deseos más allá de nuestras creencias y más allá de todos nuestros pensamientos suceden entonces o regulamos desde el Estado e intervenimos y tratamos de reducir los daños o las muertes siguen sucediendo o el aborto clandestino sigue siendo un negocio enorme y me parece que esas son las situaciones en las que nos movemos no nuestro deseo no nuestro escenario deseable es el que tenemos y sobre esto legislamos así que yo creo que en este sentido también además de esa responsabilidad social el estar hoy legislando y el estar discutiendo esto nos hace responsables directos de las cosas que vayan a suceder si nosotros no logramos que sea ley vamos a ser responsables como lo somos de las muertes y de todas las situaciones que las mujeres y personas con capacidad de gestar atraviesan en nuestro país y si logramos que sea ley habremos hecho una regulación una normativa que permita que las mujeres y las personas con capacidad de gestar estén más acompañadas estén en un marco donde la compasión la posibilidad de ponerse en el lugar del otro de la otra del otro sea una realidad y me parece que en ese sentido también entonces nos permite construir una sociedad más integrada una sociedad que pueda pensarse más allá de sus propias experiencias y que pueda pensar en las experiencias y que pueda sentir las experiencias de esas mujeres que desesperadamente van a interrumpir un embarazo nada más muchas gracias gracias diputada además ¡Gracias!